Que el Espíritu de verdad venga a nosotros y nos guíe hacia la verdad plena sobre nosotros, en nuestras relaciones mutuas y con respecto a lo que sucede en nuestro mundo. Que Dios envíe ese Espíritu sobre nuestro mundo y nos bendiga siempre y esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital en este miércoles 25 de mayo del 2022. Con mucha fe y devoción te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Dispón tu corazón y pidamos juntos a nuestro Señor Jesús que cuando nos falten palabras para hablar al Padre en oración, que el Espíritu Santo ponga las plegarias justas en todos nuestros corazones y en nuestros labios. Hagamos juntos esta oración y dispongamos nuestro corazón. Señor Dios nuestro, tú nos has cerciorado de nuevo a través de esta coronilla de que tú estás siempre con todos nosotros por medio de Jesucristo tu Hijo y su infinita misericordia. que su Espíritu de verdad nos guíe para afrontar la verdad con todas las consecuencias, la verdad sobre tu Hijo y su Evangelio, para que vivamos su vida más profundamente y la verdad sobre nosotros mismos, que no somos más pálidas imágenes y pobres testigos de quien es nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos por todos los feligreses que se encomiendan a nuestras oraciones por Alexis González, Gloria Sánchez, Elcida Reyes, Serafina Bautista, René Benítez, Evelyn Sánchez, María Miramontes, Telma Cerda, Jesús Cepeda, Berta Solís, Paula Segovia, Isabel Nolasco, Silvia Gómez, Lupita Vázquez, Mariana Zapata, Mari Díaz, Ruth de los Santos, Familia Cepeda Álvarez, Víctor Santos, Rosa Bonilla, Angélica García, Julia Muñoz, Ángela Flores, Mariela Suárez, Francisca Iglesias, María Díaz, Nelly Martínez, Familia Cruz Martínez, Raquel González y Cristina Oribio. Queridos feligreses digitales, bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que todos juntos hagamos esta coronilla a la Divina Misericordia y le presentemos a la Divina Misericordia todas nuestras intenciones. Así es que vamos a por comenzar. Pero antes te pido con todo mi corazón que dejes todos tus problemas atrás, todas tus preocupaciones y te abras a la Divina Misericordia en estos minutos en que estaremos haciendo oración, te pido que le entregues tu corazón completo a la Divina Misericordia. Amén. Ahora sí, vamos a invocar a nuestro Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Amigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento de esta coronilla a la Divina Misericordia. Aquí estoy, Señor, delante de ti para ofrecerte mi corazón arrepentido, un corazón sincero que suplica tu misericordia. Por eso, ayúdame, por favor. Tú sabes que hay muchas intenciones en el fondo de mi corazón. Ayúdame, te lo suplico. Ya no tengo a quién recurrir. Tú, Divina Misericordia, eres mi única esperanza y estoy seguro que vas a derramar sobre mí todas las gracias que necesito para seguir adelante. Oh, Divina Misericordia, gracias por tanta bondad, gracias por tanto amor, pero sobre todo gracias porque tu misericordia me hace sentirme la persona más feliz y más querida del mundo mundial. Amén. Ahora sí, vamos a por comenzar y con la ayuda de Cristina vamos a rezar todos juntos la coronilla a la Divina Misericordia. Así es que, oremos con alegría y respondamos con devoción. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh Divina Misericordia, te doy las gracias con todo mi corazón por este día que me regalas y sobre todo te agradezco porque sé que tu misericordia y compasión se derramarán sobre mí y sobre toda mi familia Además, quiero pedirte con todo mi corazón en estos momentos que me ayudes y me enseñes a ser una persona humilde una persona serena, una persona servicial Quiero ayudar a mis hermanos y hermanas en todo lo que yo más pueda Por eso, enséñame Divina Misericordia a ser como tú, misericordioso y compasivo Amén Ahora permíteme darte la bendición Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de la Divina Misericordia cuide, proteja y salve a tu familia y les conceda casa, vestido y sustento hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital Muchísimas gracias por haberme acompañado Te mando un abrazo en nombre de la Divina Misericordia Y por favor, acompáñame todos los días Y no nos dejes solitos Para que juntos recemos la coronilla a la Divina Misericordia Amén Hola, hola hermanitos Gracias de todo corazón por haber estado conmigo en esta video reflexión Si te gustó, no se te olvide Regálame un me gusta Y por favor, suscríbete Comparte este video Para que más personas escuchen la Palabra de Dios Y me despido recordándote Sabe que Dios siempre está contigo Incluso en los días más difíciles Él está a tu lado ¿Qué sería de nosotros? Si no nos damos cuenta que Jesús está allí Ánimo, no estás huérfano Dios está contigo Te ama muchísimo Y Él está más cerca de lo que tú piensas Date cuenta Abre los ojos Y vive bien contento Sabiendo que el Rey de todo el Universo Te acompaña a donde quiera que vayas Amén